Durante las próximas horas tendremos la oportunidad de escuchar, dialogar y tender nuevos puentes de comunicación a partir de temas tan importantes como la legislación fiscal, las finanzas públicas locales, la coordinación fiscal, los padrones de programas sociales y el funcionamiento de la ley de adquisiciones y de obra pública. Tanto por la relevancia de los temas como por el perfil de los participantes, este foro regional está llamado a convertirse en una gran oportunidad para mejorar el trabajo hacendario en cada uno de los municipios e instituciones que hoy están aquí representando.